Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos cumpliendo nuestra cita en la tarde de hoy. Qué bueno que estén siempre aquí conectados en nuestro en vivo. Hoy, esta semana, estamos hablando con periodistas comunicadores sociales que hacen parte del mundo de la presentación, que están ahí con ustedes y que pues siempre que veamos, que veamos como un perfil diferente y poder conocerlos un poco más de lo que hacen, de su trabajo, del ejercicio periodístico. Qué rico poder interactuar con colegas, con gente que está comprometida con el mundo de estar al frente de las noticias. Porque una cosa es hacer el trabajo periodístico, otros estar allí presentando. Entonces, por hoy, vamos a tener a un colega que va a estar hablándonos y aprendiendo de él un poco. Un abrazo muy, muy especial a todos los que se conectan, a los que quieran aprender del mundo de la presentación. Pues aprovechar que va a estar ahí nuestro amigo, ya está ahí Camilo. Ya le íbamos a enviar la invitación, ya para que él esté ahí ya conectado con nosotros y podamos. Un abrazo muy, muy, muy especial. Ayer, pues, fue difícil. Ayer no pudimos hacer el en vivo porque estábamos sin internet. Pero bueno, ahí ya aquí estamos conectados con Camilo, Andrés Barreto, Cardoso. Mi Cami, ¿cómo va la vida? Qué rico. Chuchú, qué rico escucharte. Oye, no mal que no me invitaste ayer, ¿no? ¿Qué tal? Había quedado más aburrido, más iniciado, ¿ah? Que no es tan horrible. Pero Camilo, eso, mire, pero algo, Camilo, que me parece supremamente importante, ya que esto es una charla de amigos, es una charla de amigos para que aprendamos y conozcamos. Mira, ya te empezaron a saludar de Honduras, de Alemania, por ahí hay gente ya conectada en nuestro... Sí, Saidi, hola. ¡Qué linda, amiga! Y hay gente que conozco que se está uniendo. ¡Qué bueno! Por ahí los invité. Eso está muy bien para que estén ahí participando. Pero sí, mira, pero algo que sí quedó bien claro es que el mundo, a pesar de que no existan las redes sociales, continúa igual. Eso que decían que si se caía una red social iba a ser el caos, pues sí, se afecta a uno. Yo me imagino quienes más si estaban preocupados porque se les cayera el OnlyFans, pero el resto no están ahí. Pero bueno, qué rico, Camilo, que podamos estar aquí en una charla de amigos. A mí me gusta mucho en mi espacio de Entrenotas y Más hablar con ustedes, además porque son personas que uno les conoce el ejercicio periodístico, cómo la han guerreado, cómo han trabajado y cómo empezaron en esto. Y uno dice, parce, gente tan, tan talentosa, tan profesional, tan buenos que son, pero se pierden. Muchos están en el exterior, otros están haciendo muchas cosas. Y bueno, ahí hay un abracito especial a todos. A Sara, que está ahí ya conectada, dijo, yo nunca he visto a Camilo. Camilo es muy conocido porque ahorita vamos a hacer un pequeño recorrido por su historia en el mundo del periodismo. Bueno, pero ahora es una figura que sigue trabajando, que está en el mundo. Pero ¿cómo fueron esos inicios, Cami? ¿En qué momento usted dijo, yo como que tengo esa vena de hacer reportería? Porque yo me siento orgulloso que lo conocí cuando usted hacía reportería, cuando tenía su camiseta puesta en estilo RCN. Literalmente. Y aparte de estar allí haciendo reportería, que hacía unas muy buenas notas, hacía como la parte de producción, de dirección. Contemos un poco de esos inicios, Cami. Listo, Yuchu. Bueno, contextualizar. Hay muchos que me conocerán, otros que no conocen la historia. Hay una frase que me quedo de nuestro amigo J. Baldwin, del que se ha hablado mucho en los últimos días, en su documental, que dice, muchos conocen la gloria, pero no la historia. Y cuando yo llegué a convertirme ya en un presentador con 15 años de trayectoria en su momento, y ahí me vengo a Estados Unidos. Pero en ese momento en que está lo más alto de mi carrera, fue mucho lo que se recorrió. Fueron momentos difíciles, fueron momentos donde estuve a punto de renunciar más de una vez, porque decía, ¿a dónde voy? ¿a dónde apunta mi vida? Pero Dios siempre tiene un propósito para uno. Y lo mío comenzó estudiando comunicación social en la Universidad Javeriana. Yo me gradué como productor audiovisual en su momento. Entonces lo mío era detrás de cámaras, era todo este mundo de las cámaras. Yo soñaba con tener mis documentales. Yo soñaba con hacer documentales de fútbol porque soy un fanático del deporte. Entonces ese era mi futuro y allá yo me veía. ¿A practicarte el baloncesto? Todos los deportes. Para mí me hablan de deporte, es como regalarme algo de deporte, es como regalarme un dulce a un niño. Es una cosa que me fascina porque crecí haciendo deporte, exactamente. Yo jugué baloncesto hasta en la Javeriana. Y ya después tienes que elegir entre hacer deporte en Colombia o trabajar o estudiar. Y pues ya lo dejé a un lado. Pero claro, estaba esa vena ahí de toda la vida. Y entonces estudio comunicación social queriendo hacer algo relacionado con el deporte. Entro a Canal RCN antes de graduarme. Esto fue una casualidad. Estaba en una fiesta, me acuerdo, con el novio de una amiga de mi novia en ese momento. ¿Y usted qué hace? Y vamos a cambiar el mundo y la televisión y los documentales. Este man es un duro. Y entré, como lo decía yo, que tocaba entrar a este mundo, levantando cables literalmente. Que no tiene nada de sonroso, pero que para mí lo más correcto siempre es recorrer el camino. Y gracias a Dios lo hice. Entonces entré, no como técnico, pero sí como asistente de producción. Entonces me acuerdo yo que en esa época era un programa a la medianoche que se llamaba De Una, que lo presentaba Jimena Córdoba, muy famosa ya acá en Estados Unidos y México. Y era, yo estudiaba en el día, entraba, digamos que estudiaba de 7 de la mañana a 6 de la tarde. A las 10 de la noche entraba al canal y trabajaba hasta las 3 de la mañana. Y al otro día vaya a la universidad. Y así fueron los dos primeros años del Canal RCN. Bueno, lo fructífero del asunto fue que después de esos dos primeros años que se acabó ese programa, que cumplió su ciclo, me llamaron del canal y me dijeron, hey, nos gustó su trabajo. Estamos buscando un videógrafo, es decir, alguien que hiciera reportería y cámara, que ahí fue donde nos empezamos a conocer con Chuchu. Y dije, pues yo he hecho cámara un par de veces, pero camarógrafo no soy. Yo le dije, lo mismo que decía ahorita, hay que hacerle, le hacemos. El mismo día que me hicieron la prueba con esa cámara, me acuerdo que era una cámara Canon, ese día, una hora antes, estaba yo aprendiendo a manejar la cámara Canon en la casa de una compañera de la universidad. Le dije, hermano, ayúdeme porque yo voy para RCN y yo quiero seguir trabajando allá. Hice la prueba ese día con Sergio Barbosa en ese momento estilo RCN, les gustó y ahí me quedé. Y prácticamente ese fue el inicio de mi carrera donde hice periodismo, hice edición, hice producción y de ahí, bueno, salieron una cantidad de cosas y una carrera pues que ya después empezó a tomar un rumbo más claro, ¿no? Pero el inicio como tal fue eso, periodismo, periodismo y entretenimiento donde no me veía mucho, pero tuve muchas bendiciones como viajar por el mundo, conocer muchos países, conocer mucha gente valiosa y fue realmente lo que me formó. Hacer de todo me formó y por eso siento que era el camino para tomar y el que Dios puso por ahí. Exactamente. Y eso es una cosa bastante interesante y sobre todo hay que destacar que durante ese ejercicio, porque eso fue un ejercicio bastante fuerte de entrenamiento, que es la reportería, porque una cosa es usted hacer noticias, de hacer cosas donde ya su fuente, usted ya sabe qué fuente tiene que cubrir, pero en el mundo del entretenimiento es bastante amplio y es de amores y desamores. Y otra cosa muchísimo más complicada es que usted tiene que contar de una cosa, de una información que la gente dice que es frívola, convertirla en noticia. Es una cancha, es un ejercicio que le da a uno mucha cancha y usted tuvo la guía de Sergio Barbosa en este ejercicio. Cuéntenos cómo fue esa experiencia de estar al lado de... Yo para mí digo que es uno de los grandes maestros en la formación, más de reporteros, más de presentadores, que del mismo ejercicio de hacer contenido. Tal cual. Estoy totalmente de acuerdo. Yo le agradezco a Sergio Barbosa públicamente porque él vio algo en mí y dijo, vamos a explotarle y me dio el tiempo y con los años el tiempo le dio la razón. Él me dio esa oportunidad y por eso le digo gracias. En el ejercicio periodístico, por supuesto, nos exigía bastante y nos exigía porque quería hacer un contenido de entretenimiento, pero un contenido diferente. Teníamos, como nosotros lo decíamos en el programa, démosle la vuelta a la cosa. No sé si a mí me invitaban al evento de marca X que era de ollas. Pues yo no podía hablar de las ollas porque era un tema comercial y el canal no me iba a dejar. Pero llegaba y como no hablaba de la marca de la olla que me invitaba, sí empezaba a hablar, por ejemplo, con los actores. ¿Cómo es ese almuerzo soñado para usted preparado en una olla a presión? ¿O cuántas veces se le quema a usted la olla haciendo preguntas de doble sentido? Es decir, era jugar con su imaginación, con sus recursos, con los recursos que le daba al ambiente. Y generar contenidos que trajeran a la gente. Y en ese momento, cuando empezamos a manejar esos contenidos, porque estilo RCN tuvo muchas etapas, empezó como un backstage y luego ya se volvió más esto, más entretenimiento como tal, empezó a tener sus mejores años. Y yo hice parte de esos mejores años junto. En ese momento estábamos Aromón Bustamán y yo. Y hacíamos un dúo, el costeño y el cachaco chévere, de dos estilos diferentes. Y yo era el serio, él era el ajá, el pelo largo, la cosa. Ahora vea, yo soy el mechugo. Y él ahora tiene el cabello corto. Y ahora está corto. Él quiere ser yo, yo quiero ser él. Siempre ha pasado eso entre los dos. Y entonces, cada uno tenía sus contenidos, su público, y nos fue muy bien durante mucho tiempo. Y eso fue una etapa muy bonita de estilo, o programa también al que le agradezco mucho, porque no solo me enseñó la parte periodística, sino cuando comencé a hacer edición, que fueron cuatro años, estar en una sala de edición te cambia por completo el espectro. Aprendes a crear más, aprender de equipos de edición, interactuar con los técnicos. Me acuerdo que eso fue el panorama. A mí me cambió, fue lo que me enseñó. Yo siento que estudié mis años en la universidad. Yo estoy de acuerdo con la educación, digamos, los pregrados y toda esta cuestión. Pero lo que me formó a mí realmente como Camilo Barreto, aparte de la vida, claramente, fue el entrar a un canal grande en el que pude probar muchas áreas de trabajo. Y eso fue lo que me dio a mí la experiencia para algún día poder haber alcanzado parte de mis sueños, que era ser presentador. Bueno, más o menos, eso es otra historia aparte, pero sí, llegué a un punto muy alto donde tuve un importante reconocimiento. Exacto. Es que eso es como subir una escalera, ¿cierto, Camilo? Donde uno sabe dónde queda la cúspide de esa escalera, pero empezar a subir esos escalones y subirlos con los pies firmes, formarse, hacer reportería, hacer trabajo de campo, investigar, porque es que yo me acuerdo que les exigían y los ponían a investigar el material de las notas. Y cosa que yo quiero que hablemos más adelante, porque eso se perdió. Ahora es coge y pegue y hablemos de lo que usted quiera que yo hable y chao. Sí, tal cual. Pero era un ejercicio que los empezó a proyectar a ustedes. Tres anécdotas de las cuales usted quiera contarnos por su paso por estilo RCN. Yo sé que tuvo muchísimas, además se pasaban, como dice, chocoaventuras, pero tres anécdotas que usted diga qué rico haber estado allí y haber vivido este momento. Bueno, yo creo que los momentos son muchos. Yo recuerdo, hubo cosas maravillosas, pero recuerdo, por ejemplo, un viaje que hice a Perú, a Lima. Me llegó una invitación de la nada. Chucho, mira, yo no servía mucho para lagartear, para pedir, para decir, llévenme a viajes, pero me gustaba. Y llegó un momento de mi vida en el que me acuerdo que me llegó una invitación a Lima, Perú. Camilo, es que sabemos que usted quiere ir a Perú y queremos invitarlo con todos los gastos pagos. Pero yo no le he dicho a nadie. Esto llegó a nombre mío. Y es la hora que yo no sé quién se consiguió mi información y quién me invitó. Pues, hombre, conocí todo el norte del Perú, si no estoy mal, que es en ubicación geográfica. Conocí toda la parte de las líneas de Nazca. Conocí el desierto, se me escapa ahorita, o en un desierto espectacular, con unas dunas divinas. Estuve en unos hoteles de lujo durante casi 15 días. Ese viaje, a usted le puede costar esta vida y la otra. Se tiene que vender y empeñar absolutamente todo para poder hacer ese tipo de viaje que yo me hice. Y fue de la nada. Me marcó espiritualmente. Me acuerdo yo en estar en un desierto, en medio de la noche, en unas carpas espectaculares y todo absolutamente oscuro, viendo las constelaciones, le hace uno reflexionar, entender muchas cosas. Ese viaje para mí fue increíble y nunca lo busqué. Otro viaje muy lindo que tuve fue que me invitaron a Brasil. Ese sí me invitaron. Charlando me invitaron a Brasil. Y al mismo tiempo de la compañía de mi esposa, le dijeron, vaya a Brasil. Todos los dos terminamos viajando casualmente sin haberlo planeado en el mismo avión. Sí nos quedamos en hoteles diferentes, porque tenemos los hoteles pagos por cada compañía, pero viajamos de ida y vuelta en el mismo avión. No nos habíamos casado, estábamos de nubios. Pero fue como una previa de luna de miel donde estuvimos los dos en Sao Paulo sin haberlo planeado. Y eso me lo trajo, ¿qué? Me lo trajo la enorme bendición de haber estado en estilo RCN, en estilo RCN trabajando durante mucho tiempo. Y yo creo que la gente, el tercer punto sería la gente, porque hubo amigos que todavía están ahí, hubo gente o quedó gente en mi corazón y en las comunicaciones con las que yo no hablo mucho. De pronto yo no soy muy bueno para hablar. A veces pasa dos días y no llamo a mis padres, que los tengo en Colombia. A veces pasa un día y no he hablado con mi esposa porque vivo muy ocupado. Pero yo pienso en la gente, en los momentos difíciles estoy con ella. Y esos amigos de estilo RCN y seis ellos están viendo esto, lo van a ver, es quedar en mi corazón y saben que estoy ahí para ellos como ellos han estado ahí para mí. Entonces creo yo que no con todos, porque como siempre hay cosas buenas y cosas malas, pero quedó mucha gente que me abrió su corazón y que yo también le hice parte de mi vida. Entonces creo que fue de las cosas más lindas, la gente que me dejó el programa y el canal de RCN también. Exacto, a propósito, por ahí se acaba de conectar Yoli y Macelis, quien da fuera, fue directora de comunicaciones del canal. Por supuesto. Yoli cuando tiene tiempito siempre se conecta a nuestros en vivo. Y el seguidor es una excelente labor ahí a través de las comunicaciones del canal RCN. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué se va de estilo RCN? ¿Qué nueva puerta se le abrió y la opción de irse a abrir nuevas puertas? Bueno, esta es la parte bonita de la historia. Ya quería llegar y espero no extenderme mucho. Llega un momento de estilo RCN, pasan unos más o menos 10 años, en los que yo me empiezo a preguntar para dónde voy, ¿no? ¿A qué le apunto? ¿Qué quiero hacer? Yo quería ser productor y estar. Abrazos, Yoli, que nos escriba. Abrazos a los dos, abrazo para Yoli. Yo me pregunto qué quiero hacer de mi vida. Y le pregunto a Dios, Dios, guíame porque quiero entender cuál es mi labor, mi plan en este mundo. Porque yo ya llegué en un momento donde estaba estancado y había probado todo. Había viajado por el mundo, había probado la rumba, había conocido el detrás. Yo, ¿para dónde voy si no veo nada que hacer? Y eso no me lo vas a creer, pero me acuerdo que es el año 2013, más o menos como la primera mitad del año 2013, y se me acercan dos personas del canal así de la nada y me dicen, Camilo, hola. Y yo, hola. Yo soy tal y tal. Y, oye, ¿a ti te interesaría de pronto presentar el concurso nacional de belleza este año? Y yo, pero si yo no soy presentador, yo soy periodista. No, pues hagamos el ejercicio. Hemos visto algo en ti, vamos a hacerlo. Y yo, guau. Mira para arriba, ¿en serio soy yo? Pues para eso, probemos. Entonces me empecé a capacitar. Había un programa en vivo que se hacía acá para Estados Unidos, que se llamaba Como en Casa. Lo presentaba Tulio Zuluaga en ese momento, Lina Polanía, que está acá, y Adriana Betancur. Y ahí me empezaron a hacer unos directos. Y yo, pero claro, yo el primer directo eso temblaba pálido, porque yo nunca había hecho un directo directo. Pues corticas cosas y ya. Y empezó mi entrenamiento y a los cuatro meses, váyase para Cartagena. Y me fui a presentar el concurso nacional de belleza, que era el concurso nacional de belleza. Es más, creo que es muy recordado, porque ese lo ganó Paulina Vega. Y acuérdese que, acuérdese, corre, corre, porque yo estaba allí dentro de este equipo, y Paulina era bastante llamativa, pero pues había bastante fuerte. Y además, pues todo el mundo admiraba el trabajo que hizo Camilo. ¿Te acuerdas que yo me acerqué y te dije, del carajo, me parece. Que es una propuesta muy buena, y fue un ejercicio que la gente entendió y cambió muchas cosas en el formato de la presentación del concurso como tal. Sí, era una apuesta del canal. Ya cuando pude hablar, vengo con Alessandro Basile, con Gisela Almarales, a quien le estoy eternamente agradecido a ellos, porque confiaron mucho en mí. Ellos me dijeron, queremos buscar unas propuestas. Tenemos unos presentadores que ya han hecho cosas muy buenas, pero queremos buscar algo diferente. Y bueno, arranco para Cartagena, hubo cosas muy buenas, hubo cosas muy malas, pero hay anécdotas. Yo la noche antes de la elección y coronación, chuchú, las piernas, casi no me puedo levantar de la cama. Yo decía, yo esta noche voy a presentar un evento que, odiado o querido, lo ve todo el mundo. Me van a destruir, me van a destruir. Yo digo, yo soy un novato, o sea, uno se forma y llega al concurso, pero Dios puso las cosas al revés. Puso el concurso para formarme. Dije, y si la embarro acá, ¿qué pasa? Si se me cierra la voz, si me equivoco. El libreto, nos pedía, esto es una anécdota, Raimundo Angulo, el director del concurso en su momento, decía, el libreto se tiene que leer tal cual lo escribí. No le podía cambiar una coma, porque la improvisación para mí siempre ha sido más fácil. Era tal cual, entonces era aprenderme de memoria esa vaina. Yo ni en el colegio era bueno para esas vainas de memoria. Imagínese la presión. Gracias, Yoli. Saludo ahí para Gonzo también. Muchas gracias, tan bella. Y yo, a mí me temblaras, y si se me borra el cassette, ¿qué hago? Bueno, Dios fue maravilloso. El único comentario malo que vi en redes mío, que me haya llegado es, uy, ¿qué hace un presentador con barba? Porque en esa época, hace ocho años, un presentador con barba no era convencional. Entonces era como raro, entonces eran afeitaditos. Además, es que el concurso tenía ese tipo de protocolos, ¿no? de siempre querer como hacer las cosas como muy demasiado al pie de la línea. Yo creo que eso ha hecho que el concurso nacional, que este año va a estar espectacular. Este año son 87 años de historia. Imagínense. 87 años de historia. Mira, ahí está la Mille Ramírez. Mille, están todos lados a mujeres. Está ahí siempre. Mira, Rafael Lamus de CMY. Oigan, se están ahí conectando todos nuestros amigos. Qué bueno. Del periodismo, qué rico que estén ahí conectados. Para que, estamos charlando con Camilo de su recorrido, de sus anécdotas, de su historia. Pero bueno, tuvo ese, yo pienso que eso fue una oportunidad para mostrarse profesionalmente. Pero lo volvería a hacer, volvería a presentar un concurso de belleza. Sí, la verdad es que si ya me quité lo más difícil, que era ese pavor de decir es que yo no puedo, es que la voy a mí. Ya desde ese momento entendí las cifras y cuando llegué ya a la parte alta de mi carrera después de unos años, dije no, es por dinero y por dinero voy a hacer todo. Mientras no falte a mis principios y mientras no le haga daño a nadie, ¿no? Y por ejemplo, por eso estoy en este país, yo me vine a este país, estoy haciendo una cosa muy diferente, hablaremos más adelante de eso, pero lo pago porque pienso en mi futuro, pienso en mi familia, pienso en lo que quiero hacer y sé lo que me gusta. Durante muchos años viajé, conocí, comí, ya. Llevo un momento en el que digo, ¿cuál es el siguiente paso? Entonces siempre estoy pensando en el siguiente paso, en el siguiente paso. Y el mío pues, si a mí me hacen una buena propuesta y me dicen, tal, económicamente, ¿lo vale? Lo hago. Si a mí me dicen, empezar y entonces no digo nunca, pero digo, lo voy a pensar un poco porque no fue un camino nada fácil de recorrer y, y, y hombre, la verdad hay cosas muy buenas y cosas, las cosas malas fueron muchísimas, pero también me dejó cosas hermosas y el hecho de haber presentado ese reinado, y después encontrarme después con Paulina, después de que ya fuera en mis universo, poder hablar, poder hablar de tantas anécdotas, tanto que aprendí al lado de Andrea Serna, de Carlos Calero, de Cata Roballo, que es parcerísima y la quiero mucho también estar por acá por Miami. Entonces, siento yo que, que valió la pena mucho y lo volvería a hacer, la verdad. El entretenimiento tal vez no es lo que más me gusta, pero si me lo proponen y ven algo, se vuelve a hacer, claro que sí. Bueno, después de ese paso por el concurso nacional, que digamos que esteja la bala muy alta, porque lo que vos decís, aquí en Colombia somos tan de doble moral que destruimos, nos fascina criticar el trabajo de los demás, pero no nos arriesgamos a hacer el trabajo que hacen los demás, y eso hay que aprender el ejercicio periodístico, hay que aprender a hacer eso, hay que aprender a hacer las cosas mejor, que los resultados sean los que hablen, y después de estar allí en el concurso nacional, ¿cuál fue el siguiente paso? ¿A qué nos empezamos a mover? Bueno, ahí empezaron ya un tema más serio en presentación, seguía yo con estilo RCN, digamos, Carlos Calero, digamos, no sé, pedió una licencia, una vez pedió una licencia dos meses, creo que fue, sí, o fue para Europa, pero entonces presente como profesión hogar, creo que se llamaba en esa época, queremos acá presentar un evento, ayúdenos con esto, empezaron a moverme mucho más como presentador, ya cambié de cargo, ya hubo una mejora salarial, y de un momento a otro en un evento, yo me encuentro con Andrea Guerrero, de Deportes RCN, y charlamos, y le digo, oiga, yo aprendí en ese momento, Chuchu, yo siempre he sido, yo he sido poco lambón, yo he sido muy tímido, muy serio, a veces paso por serio, de verdad no soy antipático, yo siempre he dicho que es que es demasiado introvertido, sí, sí, lo que pues, y yo he intentado luchar contra eso, no te imaginas lo que es estar en una pantalla, en un directo, intentar entretener a la gente, y ser alguien introvertido, pero yo en confianza, soy otra persona, entonces, luché mucho contra eso, y así mismo no era fácil, no era bueno para la lambonería, llamémoslo de alguna manera, entonces yo decía, pues que yo no sigo para lambón, pero es que yo no sigo para lambón, sabes que entendí con el tema del concurso, si uno no habla, y si uno no toca la puerta, y si uno no dice, hey acá estoy, la gente es muy difícil, que te gusten como me ocurrió a mí para ese evento, Cami, ahí entró todo pues, ay hablando de Sal, hablando del rey de Roma, ya estábamos rajando de él, ya rajamos de él, además él va a estar, en esta semana va a estar con nosotros, ay que chévere, va a estar aquí, y aquí le vamos a sacar los cueritos al sol, dile que hable de mí, no pues estamos hablando bien Salito, llegaste tarde, pero estamos hablando bien, éramos el costeño y el cachaco de estilo, nos amamos, yo sé que llegó, porque siempre que se conecta, ahí está dando Lorazalo, pero lo vamos a tener, esta semana, el próximo jueves, el próximo jueves, va a estar Salomón, mañana vamos a tener a Eric César, a Eric César Aguirre, que también es un gran presentador, es que ayer no lo pudimos hacer, por la situación esta, de la caída de Instagram, y lo chistoso fue que, ya cuando lo habíamos cancelado Cami, a las cinco de la tarde, ya había internet, pero pues ya habíamos cancelado, nuestro en vivo, pero bueno, próximamente, porque quería, tenía de invitado a Yorkova, un saludito muy muy especial, a mi Toto Vega, que estuvo haciendo festival, allá en Barichara, estuvo espectacular, hicimos unas notas muy bacanas, de este festival de cine, en Barichara, eso que promoción tan chévere, que hacen Norida y Toto, de los municipios de Santander, pero bueno, entonces después de esto, ¿qué hacemos? ¿a qué nos dedicamos Cami? Entonces, resulta que bueno, en un evento me encuentro, entonces yo dije, bueno, tienes que hablar y preguntar, no pierdes nada, aunque te digan sí, no nos llames, te estaremos llamando, y en una de esas, hablo con Andrea, y le digo, venga, yo soy un man que sabe inglés, yo soy un man que sabe baloncesto, hágame una prueba, pon una transmisión de un partido, en la NBA, que en ese momento estaban, transmitiendo por RCN, la señal alterna, y mira a ver cómo me va, y si lo hago bien, pues me quedo, y si no, no, bueno, hágale, hice la prueba, hice un casting, es de noticias RCN, me hicieron casting para deportes, y para noticias generales, listo, me fui, ahí quedó la cosa, como que no avanzó, después, yo hago en Wynn lo mismo, en Wynn, digo, hey, señores de Wynn, acá estoy, soy yo, esto es mi trabajo, háganme una prueba si quieren, y ya, y me hicieron una prueba en un partido, me fue muy bien, y arranqué entonces a trabajar con RCN, y con Wynn al mismo tiempo, le estaba haciendo Wynn Sports, el canal deportivo, y RCN, y después de un tiempo, Andrea me dice, Camilo, vieron su casting, y lo vio Claudia Burizate, me gustó, pero no para deportes, sino para noticias generales, y yo, noticias generales ahora, entretenimiento estoy haciendo, hago deporte, ahora noticias generales, ¿para dónde vamos? Es complicado, bueno, hágale, me voy para noticias RCN, hasta ahí llega estilo RCN, pero sigo trabajando con Wynn Sports, entonces hago deportes, hago noticias, y ahí me mantuve más o menos como un año, haciendo ambas cosas, y hubo un malentendido, yo solamente quiero resumirlo como un, no fue clara la cuestión desde el principio, cuando me voy a noticias, me cambiaron unas condiciones, y yo dije, no, esto no fue lo que se habló, entonces, no voy a hacer eso, y yo me quedo acá, hasta acá voy, entonces me dieron, listo, pues hasta acá va, y le dije, muy bien, hasta ahí nomás nos quedamos, me quedo solo con Wynn, sigo en Wynn, durante bastante tiempo, allá quedo permanente, y me llaman después de Canal 1, tengo la bendición de que vuelven, y me buscan a mí, y me dijeron, antes de irnos al mejor noticiero, de la televisión colombiana, porque eso, además, porque es uno, allí está uno de mis grandes maestros, como es Yamil Amat, el gran Yamil, exactamente, el gran Yamil, el gran Yamil, hablemos un poco, de cómo es ese trabajo, de hacer todo, digamos, noticias generales, hacer entretenimiento, hacer un ejercicio, y es que los colombianos, amamos los deportes, independiente del ciclismo, fútbol, baloncesto, ajedrez, pero la gente sabe, y se vuelve más sabedora, en la parte de deportes, yo a veces miro, lo que hacen los periodistas deportivos, y veo cómo la gente, los destroza, y manejan una serie, de cifras e información, demasiado actualizada, ¿por qué se convierte, en periodista deportivo, Camil? Periodista deportivo, eso sí era un sueño, que tenías de pelado, me encontré un cassette, grabado, por allá del, 96, flaco, más me he hecho, que ahorita, tenía el pelo por acá, flaco, acabado, con los calzones escurridos, y un amigo mío, me graba, como si fuera, uno, le llamamos reportero de campo, que es el que se para en la cancha, como el Ricardo Jorge, de la vivienda, y eso es lo que, como empieza uno de los canales deportivos, y yo decía, yo, quiero que cuando sea grande, me paguen por ver fútbol, porque me encanta, o por ver deporte, ojalá, valucir esto en Estados Unidos, pero en ese momento, no veía por dónde, no veía por dónde me cae, que me paguen por ver deporte, y estaba ahí, pero no veía cómo en el camino, va pasando, va pasando, y crean Winsports, y yo, recién abrí en Winsports, en el 2012, hago un casting, me hice pipí en los pantalones, o sea, en el casting en directo, hacer un noticiero sin pronter, es un trabajo, tremendamente difícil, eso se lo, se lo, quiero, reconocer, a los presentadores, en este caso de Wim, porque RCN, el mismo CMY, todos son con pronter, que tienen su grado de dificultad, pero es una guía, ustedes lo que ven en Wim, a una persona, en un set de, es toda improvisación de su mente, y es un ejercicio buenísimo, para formarse como presentador, porque los datos tienen que estar ahí, usted no le puede decir a Lionel Messi, Guillermo Messi, porque no se lo perdona a la persona, que lo está viendo, sobre todo en esa área, entonces, hago lo de reportero de campo, cumplo un sueño, y a mí me dicen, bueno, empiezo a presentar noticias, y ya lo empiezo a hacer, pero lo mío era, aguantarme el frío, porque ser reportero de campo es rico, verlo desde la casa, pero usted tiene que llegar, cuatro o cinco horas, antes del partido, tiene que estar detrás de los jugadores, tiene que preparar los partidos, con cifras, ese estadio de techo, es el más frío, de todo, yo creo que, Suramérica, es una cosa tremenda, el frío que hace en ese estadio, y uno, pues obviamente, en el momento, solo la corbatica y la camisa, era uno congelado, a las ocho o nueve de la noche, en el medio del partido, serán condiciones difíciles, pero usted tiene que estar impecable, ante la cámara, entonces, la verdad, forma muchísimo, y uno tiene que gustarle, yo creo que en el entretenimiento, uno se puede acomodar, y no porque sea menos importante, no porque sea menos importante, sino que es una manera diferente de verlo, pero el deporte, el entretenimiento, todo nos lleva allá, es como el tema de los influencers, los influencers realmente, son personas que hacen entretenimiento, y muchos los seguimos, y les damos likes, y les damos vida, porque nos entretienen, ya de pronto no gastamos tanto tiempo, en la televisión, sino en ellos, en el deporte, no todo el mundo le gusta el deporte, más allá de que lo disfruten, no deberse un, con todo el respeto, Willa Patriotas, yo me lo veo y me encanta, pero no todo el mundo, va a reunirse con su familia, a ver Willa Patriotas, entonces tiene que ser un especializado, gustarle, y eso fueron las ganas, Chuchu, las ganas de ver deporte, y querer hacer deporte, fueron las que me llevaron, a tocar la puerta en Wynn, en poder haber hecho cosas, en RCN en su momento, y poder haber hecho parte, de la carrera, pero fue prácticamente, eso sí fue un sueño hecho realidad, si me preguntan. Bueno, el tratar estos deportes, es muy complicado, porque usted por ejemplo, lo ponen a hablar, de una transmisión, por ejemplo, de básquetbol, de la final del NBA, o esas cosas, y si no conocen esos nombres, así tan mediáticos, tienen que investigar más, tienen que trabajar mucho, hacer más trabajo, investigativo, para poder hacer, estas narraciones, porque ustedes, cuando uno los ve en las transmisiones, yo digo, ¿y cómo hace para saber, qué tal el nombre, del que lleva el balón, o el que está, por ejemplo, el domingo, que como iba a ser, esta charla con ustedes, esta semana, me fui aquí, al puesto de transmisión, que coincidencialmente, fue aquí en las 54, con séptima, donde transmitía RCN, radio y televisión, y me puse a mirar, el ejercicio, y yo decía, ¿cómo se saben, ven pasar, y con el número, saben el nombre, a qué equipo está, cuánto lleva, en qué competencia, esa, tienen que tener, una memoria demasiado, fresca y ágil, o cómo hacen el ejercicio, es muy fácil, y sobre todo, ahora con las redes sociales, que todos podemos decir, lo que se nos da la gana, y tenemos voz y voto, antes, frente al televisor, insultábamos, y criticábamos, pero no teníamos, cómo hacérselo, llegar a las personas, ahora sí se hace, pero todo se ve muy fácil, estando sentados, de un sofá viendo un partido, pero Chucho, hiciste el ejercicio perfecto, que es, cómo logran hacer eso, cuando se equivoca un narrador, ah, no, es que no se saben, los nombres de los jugadores, bueno, vaya y háganlo usted, es que no es fácil, y cómo se hace eso también, entrenando, y cómo es en la carrera, normalmente la hemos hecho todos, empiezas desde abajo, haciendo reportería, entrevistando a los jugadores, aprendiéndote cómo son, cómo se mueven en el campo, qué características físicas tienen, Jorge Eliezer Torres, que es un narrador de hace muchos años, reconocido ya, es uno de los narradores, que se bajaba siempre antes de los partidos, a los camerinos, y personalmente saludaba de la mano, a todos los jugadores del equipo, así fuera el equipo más pequeño, los saludaba, les daba la mano y todo, para memorizarse su figura, para memorizarse su cara, y subirse a su cabina de transmisión, y poder identificarlo más fácilmente, y él es un, él no es tan famoso, como el cantante del gol, y los otros, pero es, es muy reconocido, frente a los profesionales, y lo reconocemos, su profesionalismo, porque bajaba hasta allá, y iba a chupar frío un ratico, entonces es hacer el proceso, yo pienso que para presentar entretenimiento, y ser un gran presentador, un Lalinde, uno, para ser un presentador, muy bueno de deporte, es uno un comentarista, tienes que hacer la carrera, y los años son los que te dan realmente, esa tranquilidad, esa naturalidad, con que fluyen las cosas, más allá de que, me parece que muchos, siento yo que ya han cumplido su ciclo, deberían decir, y hasta acá no más, diémosle la oportunidad a las nuevas generaciones, porque ya, todo cambió, la manera de comunicar, la manera de transmitir, la manera de analizar, son otras generaciones, y yo creo que esto es una cuestión, de máximo 10 años, para que, por ejemplo la televisión, desde mi punto de vista, cambie totalmente, por no decir otra cosa, entonces, porque las generaciones son otras. Exacto, ahora, esta pregunta yo la tenía, pero me la enviaron también, era al interno, para que la hiciera, y es, ¿cuáles son las características, de un buen presentador, y cuáles las características, de un gran periodista? Uy, me puso a pensar ahorita, del periodista, bueno, sí, yo creo que el uno puede llevar al otro, pero el periodista, primero, yo creo que el presentador, puede acomodarse a la situación, porque realmente, es rico ser presentador, y ojo, que no quiero decir, que sea periodista, se llama, pero el presentador, al fin y al cabo, es el consentido, normalmente, el que está delante de la cámara, el que se lleva reconocimiento, el que tiene la fama, el que normalmente, tiene muy buenos ingresos, yo lo veo así, bueno, y bendecido, y muchos han hecho la carrera, pero para ser periodista, tiene uno que amar, la profesión, lo decía usted, muchos no han seguido, muchos no están, muchos se fueron, porque se cansaron, por sus condiciones laborales, por el ritmo de trabajo, porque no encontraron un futuro, porque se vieron amenazados, y tuvieron que salir del país, sea cual sea el campo, el periodista, es una cuestión de pasión, uno dice, yo quiero ser periodista, cuando uno está chiquitico, en la universidad, y dices, que quiero ser periodista, pero ser periodista, como tú lo decías ahorita, no es entrar a Google, copiar y pegar algo, y ponerlo, como era hace 10, 15, 20, 30 años, sino es una cosa de investigación, de ir a la fuente, de pasar horas y horas, de no ver fines de semana a su familia, yo como periodista, me perdí los primeros años de mi hija, porque yo trabajaba lunes a viernes con RCN, y el fin de semana con Wim, era periodista presentador, pues, pero yo no pude ver los primeros años de mi hija, y me los perdí, y fue una de las razones por las cuales yo dije, hey, hasta acá voy, si yo no tengo las condiciones para poder disfrutar a mi familia, y a mi hija, no quiero seguir en esto, y, hubo una frase que me marcó mucho, Iván Mejía Álvarez, periodista deportivo, que decía, yo no me pude disfrutar a mis hijos, entonces ahora me estoy empezando a disfrutar a mis nietos, no quiero vivir eso, no hasta donde se pueda, cuando la vida te dice, viejo, tienes que camellar todos los días, y dale, y dale, porque te toca, lo hacemos, pero por gusto propio, yo respeto mucho el ejercicio del periodismo, si vuelve una buena oferta, yo lo haría, te dije, ahorita pienso más en los números que en mi pasión, pero si no, no quiero de verdad, sacrificar a mi familia, por un oficio tan respetado como el del periodismo, y la presentación, obviamente, tiene muchas más comodidades, todo es mucho más negociable, y es como el pináculo de la carrera para muchos, ¿no? Muchos periodistas serán periodistas toda la vida, son supremamente reconocidos, pero no tendrán ese mismo reconocimiento que alguien que está frente a la cámara, siendo reconocido por los demás. Exactamente, pero bueno, qué rico ver esos puntos de vista, y esos análisis periodísticos de quien lo vive, de quien ha hecho el recorrido de reportería, de periodista, de presentador, y algo bien interesante de este ejercicio, es lo que está diciendo Camilo, entender que en muchas ocasiones es preferible el espacio personal, el espacio familiar, que muchas propuestas, o muchas cosas que tarde o temprano le van a pasar a uno la factura de esto. Sí, no, no quiere decir, y perdóname ya para cerrar el punto, no quiere decir que no lo volvería a decir, y te repito, porque hoy estoy acá, estoy haciendo algo, mi vida ha cambiado muchísimo como nunca me imaginé, si el día de mañana vuelvo, o acá consigo algo similar, lo pensaría, no lo descarto, pero en este momento de mi vida, cuando me dices, ¿cómo ves la cosa haciendo ese balance hacia atrás? Periodismo, la verdad, todos mis respetos para aquellos que lo ejercen todavía, porque es un, es un poco desagradecido a veces, ¿no? Entonces, todo mi respeto y reconocimiento para los periodistas. Exactamente, pero bueno, y entonces, llegamos a CMI, pero ¿quién lo buscó? ¿Y a mí lo buscó? ¿O alguien de CMI que cree que usted hiciera parte? ¿Por qué? Porque, eso es Grandes Ligas. Sí, sí, pues, no me llamó directamente él, pero recibí una llamada, che, Camilo, ¿qué hace? Habla con Adrián Mañoli, y yo, Adrián Mañoli, usted es el profe, el profe, sí, Camilo, yo estaba en Wynn, súper bien, tranquilo, creciendo, Camilo, queremos contar contigo, Yamit te vio, Yamit no me iba a llamar claramente, sino me había dicho, llámeme a ese muchacho, y llamó el profe, me dijo, tenemos un nuevo proyecto, el Canal 1, estamos buscando a alguien que haga pareja conmigo, le dije, mire, yo estoy en Wynn muy bien, yo acá estoy tranquilo, me dijo, la oferta es esta, y el tiempo es este, que me llamó, que era de lunes a viernes, yo en Wynn estaba de domingo a domingo, solo descansaba un lunes, un martes, y tenía una bebé, entonces, Wynn fue, o sea, Wynn ha sido más que recena, el que les he agradecido, Wynn para mí, en tres, cuatro años que estuve, fue como, mucho agradecimiento absoluto a Mauricio Correa, a Augusto Chaparro, a todas sus directivas, fueron supremamente amplios conmigo, pero les dije la verdad, me ofrecen tanto, y es estas condiciones, me dijo, hermano, no le podemos igualar, sobre todo lo de los fines de semana, hasta la plata le puede, pero usted tiene que trabajar fines de semana, porque el fútbol es fines de semana, ok, abrazo, me fui, llego a ACMI, y claro, empiezo yo a conocer esta escuela, y a mí que es una vaina, ¿no? Esas, consejos de reacción. Es una universidad, donde a usted le toca hacer de todo. Güey, madre, Dios mío, ya mucha gente, pero verdad que es increíble, ver la visión que tiene, cómo mueve todo, los contactos que tiene, la experiencia, sus entrevistas, hacer el pregunta de Yamil, yo me paraba con un idiota detrás de cámaras, a escucharlo, a verlo, decía, este señor se nota todo, que esto lo hace el tiempo, cómo manejaba los tiempos, cómo manejaba el entrevistado, no creas, para mí un programa de entrevistas me parecería un sueño poder hacerlo, pero no es fácil hacer una buena, buena entrevista, uff, pucha, que engancha a la gente, que lo deje en punta, y Yamil es un experto en eso, entonces llego allá, como periodista deportivo, y entonces empiezo a ser como la pareja con el profe, jugaba a Colombia, y presentábamos los dos, y el profe un bacán también, me dijo que, ya cuando él se va, me dice, me enseñaste mucho, yo también le aprendí mucho, y ya después, todo da la vuelta a las cosas, que es cuando llego a presentar, pues, el gran programa, y los noticieros, que vuelve a ser un cambio todo, pero, pero cuando sean las condiciones, y Dios pone ahí las situaciones, pues, uno dice, si va a fluir, que fluya, y que caiga, entonces, llego a Canal 1, hago deportes, y Iván Lalinde, se va en ese momento, para RCN, de donde yo venía, y empiezan como a mirar, bueno, y quién sería la pareja de Silvia Corzo, en su momento, del programa de la mañana, y lo mismo, está Camilo caminando tranquilo, por la sala de reacción, y le dicen, hey, pelado, ven acá, y yo, señor, queremos hacer una prueba con usted, y yo, pues bueno, qué hay para hacer, haga tal cosa, y estuve más o menos ahí, en un par de programas, toda la cuestión, hicimos buena química con Silvia, también tremenda, profesional, maravillosa mujer, y arrancó el proyecto, y pues nos fue muy bien, nos fue muy bien, hasta que bueno, ella decide no seguir, pero Primera Hora, fue un programa, que para mí, trajo una propuesta diferente, a la televisión colombiana, muchas de las cosas, que se están haciendo ahorita, que apenas las están haciendo, en los últimos años, RCN, RCN y Caracol, vinieron de Primera Hora, y no porque hayamos inventado, del agua moja, sino que trajimos cosas, de lo que se estaba viendo, acá en Estados Unidos, de esa familiaridad, de lo que son las redes ahorita, ¿qué venden las redes? Ser natural, ser tú, dejar la actuación, y estar haciendo, hablando así, hola, si tú eres tú, te vas en el revés, hacer esto, desentrémonos, tomémonos un juguito, hablemos carreta, charladito, qué ha hecho, qué no ha hecho, yo ya cumplí, ya voy para los dos añitos, de estar así, estos en vivos, desde, pues, en marzo, y la gente, y mira, ya tengo agenda, ya para el 2021, no me llamen, que no hay espacio, pero, qué maravilla, pero qué rico, exacto, que la gente, y ser uno, ayer, lo reafirmaba, empezando nuestro en vivo, y lo reafirmaba, las redes sociales, son una herramienta, pero el mundo, no gira, en torno a esto, eso que he mostrado ayer, ayer, se paralizó, seguimos, la vida siguió, y la vida siguió, común y corriente, común y silvestre, mucha gente, escribía, decía, mira, no sabes lo que descansé, con que no hubiera WhatsApp, al menos duré, ocho horas, sin que me enviaran mensajes, o que me enviaran cadenas, normal, es un ejercicio normal, pero lo que, lo que está diciendo Camilo, eso, todo esto ha evolucionado, pero bueno, estando en CMI, qué pasó, quién le propone irse, en nuestro país, y que nosotros, nos quedemos viendo un chispero, con un gran talento, yo creo que yo tengo, el mejor manager de todos, este manager, ha sido impecable, me ha abierto el camino, en la, en la, en mi carrera, me ha abierto puertas, me ha cerrado las que yo he querido, y no se han dado, y me trajo a Estados Unidos, es un manager maravilloso, ha sido impresionante, y, es el top, top, top de los top, y lo chistoso es que todos lo tenemos, lo que pasa es que, cada uno siente su corazón, si debe, o no, abrirle más el espacio, para que maneje su vida, y ese manager es Dios, yo en este país, había querido vivir siempre, siempre, desde que era un pelado, estaba en el colegio, porque yo era fanático de la NBA, entonces, wow, ir a ver partidos de la NBA, era como algún día, cuando empiezo a venir como turista, me enamoro más, porque voy a partidos de la NBA, y digo, esto es otro mundo, y no nos digamos mentiras, cuando uno viene de turista, a este país, o a cualquier país, yo realmente no conozco Europa, por ejemplo, casi toda América, pero en Europa, y cuando viene uno, en especial a este país, de lo que yo he conocido, decía, esto es una barraquera, con sus problemas, con todos sus temas, pero vivir acá es una barraquera, y me reafirma que quiero vivir acá, y cuando estábamos con mi esposa, ya casados, empezando a mirar, como nos vamos, empezamos a forzar las cosas, y dijimos, ¿sabes qué? Tú estás bien, ella estaba muy bien, yo estaba muy bien, porque mi carrera venía así, ¿sabes qué? El día que se te hagan que dar, se da, y ya cuando estoy yo, en ese momento, en ese medida, en que todo está funcionando bien, tengo, sí presentando un noticiero, el mediodía, con Gina Acuña, toda la cuestión, mi esposa me dice, tengo que contar algo, ¿qué pasó? Tengo una propuesta de mi compañía, para irnos a Miami, y yo, no, ¿qué? Sí, ¿para cuándo? No, para allá, en dos meses, y yo, ¿y ahora qué hago? Porque realmente era yo dejar, lo que tanto había construido, por mucho tiempo, y decir, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces, ahí tuve que poner todo en una balanza, ¿a dónde me veo a futuro? ¿Qué quiero para mi familia? ¿Qué quiero para mí? ¿A dónde va nuestro país? ¿Qué está pasando? ¿Qué condiciones nos dan? Y cuando nos dijeron, las condiciones son, esta, 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 como no se viene el 95% de los inmigrantes a este país, era muy difícil decirle no, porque nos fuimos como le habíamos pedido a Dios, que todo se dé fluyendo, y no a las malas, porque no queríamos sufrir, y en este tiempo, ya llevo tres años acá, imagínate casi, he conocido mucha gente que ha sufrido mucho acá, y de verdad que el tema de la inmigración, es un tema muy complicado, la gente que la ha pasado muy mal, que la sigue pasando muy mal, y me conmueve demasiado eso, ver cómo Dios ha sido tan generoso conmigo, y lo fue, entonces yo llegué acá, a los seis meses ya estaba trabajando, no en canales de televisión, pero haciendo cosas de oficina, estoy dirigiendo un departamento de marketing acá de una compañía, horario de oficina, trabajo desde mi casa, voy una vez a la semana, tengo un jefe maravilloso, y todo ha sido perfecto, y yo digo, valió la pena, que estando bien, presentando bien, ganando bien, con el reconocimiento, las redes subiendo, todo, 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 hubiera dicho, bye, me voy, voy a empezar una nueva vida, y llegué acá, sin saber cómo era esta vaina, y esto es otra cosa, eso es otra cosa, y al poner las cosas en la balanza, digo, bueno, es una u otra, y me tocó dejar atrás tal vez, lo que hasta ahora había luchado, porque no se ha cerrado la puerta, te lo digo, si mañana sale algo bueno, si veo una oportunidad, de hacerlo, que se pueda llevar una balanza, y no tener que sacrificar, lo que también he construido, que es mi familia, mi hija, pues lo volvería a ser feliz de la vida, pero, pero la verdad es que, valió la pena el cambio, y fue una oportunidad que yo, no me imaginé que fuera a llegar, y llegó, en el momento menos esperado, exacto, y, y uno no sabe, porque además, con toda esa experiencia, con todo ese bagaje profesional, pues que de pronto, se le abre una oportunidad, a los Estados Unidos, para volver a hacer este ejercicio, y eso siempre, el ejercicio periodístico, se lleva en las venas, y la presentación es una, muy buena, y cuando se ha hecho, una calidad de trabajo, pues, hay espacios, espacios, y qué bueno que, que haya sacado este espacio, para dedicárselo, a su familia, a su esposa, a su hija, ver lo que dice, verla crecer, ver, hacer parte de su desarrollo, pues, eso es un espacio rico, que yo creo que tiene, mucho más valor, que estar recibiendo un sueldo, y estar lejos de la familia, ese ejercicio, lo aprende uno, es con los años, con la experiencia, de la vida, donde uno dice, debí haberme negado, de muchas cosas, para haberse las dedicado, a mi familia, a mi entorno familiar, a mis amigas, a mis amigos, pero bueno, es un ejercicio bueno, para hacer, ¿cómo ve, Camilo, el ejercicio, de periodístico, yo sé que usted, es muy buen periodista, muy buen periodista, he tenido oportunidad, de ver muchos trabajos suyos, y de conocerlo, como lo dije al comienzo, de su recorrido, ¿cómo ve usted, ese ejercicio periodístico, en Colombia, vale la pena, seguir haciendo periodismo, en nuestro país, usted que está, en el exterior, y que ve, esas metidas, de piernas, de muchos, y que ahora, hacen parte, de, 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 de lo que tiene, que contarle a la gente, dan opinión, y hacen parte, de la noticia, se convirtieron, en parte, de la noticia, y meten su parte personal, en este ejercicio, ¿cómo lo ve usted? Hay muchas contradicciones, porque, por ejemplo, si me preguntabas, hace un tiempo, y eso me lo enseñó, increíblemente, un par de personitas, que he conocido, dos niñas muy jóvenes, que en su momento, me preguntaban a mí, como presentador de CMI, yo quiero entrar, a estudiar comunicación, ¿lo hago? Y les dije, mira, si ustedes están preparadas, para una carrera llena, de obstáculos, de cosas difíciles, de momentos duros, de largas jornadas, y aman esto, háganlo, háganlo, porque esto es de pasión, pero no lo hagan por figurar, no lo hagan por ser famosos, y no lo hagan por tener dinero, porque se pueden estrellar, como pueden también, llevar una sorpresa, pero, pero es un camino, un camino muy complicado, yo fui muy afortunado, y hay muchos que se han quedado, en el camino, muchos han llegado, más lejos que yo, pero es un camino, muy complicado, y ya dos años, después de que las niñas, empezaron a estudiar, dentro de su universidad, a estudiar en la sabana, se han llevado reconocimientos, como estudiantes, de varios medios de comunicación, porque son muy buenas, entonces digo yo, cambió el pensum, cambió la manera, de ejercerlo, los medios, todo esto va a girar, la manera de consumirlo, es otra, pero al fin y al cabo, mientras que haya pasión, se puede, y mientras que se respete, el oficio, porque el problema es eso, lo que tú dices, querer ser protagonista, querer llevarme, soy periodista, soy influencer, realmente, qué es lo que quiero hacer, qué es lo que quiero vender, quiero respetar, o no la profesión, pero es que, el verdadero periodista, el que vaya, el que destapa el escándalo, el que investiga, el que, digo yo, ese es el que necesitamos, ese es el que necesita, el mundo que se siga, haciendo, y no el periodista, de voy a la primera fuente, del fake news, que ni siquiera, confirmo qué fuente es, lo copio, y lo pego, en mi, en mi, en mi medio importante, lo que pasó, cuando dijeron, que acá si la gente se vacunaba, le quitaban la visa colombiana, y te cuento una anécdota, mis papás habían llegado, un día antes, por casualidad, porque no lo planeamos, eso es lo claro, mis papás llegaron un día antes, porque los viajes, los habíamos aplazado, todo el 2020, que nadie podía venir, y mis papás ponen, que llegaron el 5 de abril, y me fui a la droguería, al Publix de la esquina, que es como el carulle, digamos, y les dije, hey, ellos son turistas, pero se pueden vacunar, les queda algo, sí, acá hay algo, y lo chuzaron, y se la pusieron y ya, y después al otro día, sale esa noticia, en la W, yo le digo, lo que le hubiera pasado, a ese periodista, no sé si lo sabes tú, pero digo, Dios mío, al que publicó eso, porque mis papás, iban a quedar sin visa, que esto me da un infarto, y así muchos que han venido, y resultó ser una noticia falsa, entonces esa facilidad, esa inmediatez de, voy a tener la chiva, la chiva, la chiva, pero ya no es una chiva, ni siquiera confrontada, sino la publico, y se va así suerte, es una irresponsabilidad, y por eso se cometen muchos errores, porque la gente cree todo lo que ve, sobre todo en redes sociales, entonces hablando de los grandes medios, yo siento que, los medios deben intentar, seguir dignificando la profesión, con buenas condiciones, y buenos salarios, eso traería mayor calidad, hay mucho niño joven, como lo entré yo, como entré yo en RCN, que sueña, con ser alguien en la vida, con ser una persona reconocida, o por lo menos tener un salario digno, y los canales al principio, muchos no dan condiciones, para que los jóvenes, puedan crecer profesionalmente, y se quedan muchos años, ganándose dos pesos, y viviendo con los papás, porque aman la profesión, porque la quieren ejercer, pero tampoco hay un crecimiento como tal, entonces siento que, si la parte de los medios, dignifica la profesión, y el estudiante la ama, se pueden corregir muchas cosas, pero es un trabajo mutuo, además del público, son canales, periodistas, o sea, contratante, contratado, y el que consume, en primera hora, nosotros intentamos, tener un lenguaje diferente, dejar atrás el amarillismo, el asesinato, la persona secuestrada, que es la realidad del país, pero es lo que, decíamos, queremos ser diferentes, y viendo el rating, cuando empezamos a hacer la parte buena, el rating empezó así, cuando dejamos de dar noticias, entonces alguien dijo, vamos a hablar de la puñalada otra vez, a ver si funciona, y entonces el secuestro, y entonces la extorsión, y entonces, yo digo, ¿por qué hablar de cosas malas, también a uno como público, lo digo a lo que a la pantalla le gusta, y es lo que genera rating, ¿no? Por eso tanto influencer, tanta persona que hace escándalo, se llena de plata, porque nos gusta ese escándalo, es que yo te voy a seguir, porque te odio, y no te doy like, pero veo tu video, cuando ves el video, le estás dando dinero, entonces es más la capacidad de sentirnos, que podemos jugar a los demás, lo que le da vida a eso, entonces siento que es una responsabilidad, de tres partes. Exacto, yo, yo, mi apreciación es, no sé qué está pasando, con los que dicen, para mí no son periodistas, lo digo, lo he dicho públicamente, es más, he escrito varias columnas, en mi portal, sobre este tema, y es para mí no son periodistas, porque primero, quieren entrar a un medio de comunicación, para decir, yo trabajo en tal canal, o yo trabajo en tal periódico, o yo trabajo en tal revista, pero pasa eso, y meten las de caminar, y cuentan cosas, que no son ciertas, o publican cosas, que están en las redes, y son conscientes, de que le dijeron mentiras, a sus televidentes, a sus oyentes, a sus seguidores, y no se atreven a corregir, no se atreven a subsanar la información, y yo pienso que es más, o sea, es que se les olvidó, que el periodista, no, no hace parte, de la información, simple y llanamente, es un canal, para transmitir esa información, y su obligación es investigar, porque, porque por ejemplo, ahorita, yo me río, porque más de uno me dice, chuchú, pero usted, ¿por qué no defiende, a tal periodista, que es que lo están atacando? Yo digo, que cuando un periodista, se pone de parte, de quien no debe ponerse de parte, como dice, para el que no quiere quemarse, que sople, si se puso a defender, a quien no tiene que defender, pues ponga la cara, si lo amenazan, es su culpa, si usted se puso, a tomar partido, en las cosas, he visto hasta directores, de canales, opinando personalmente, en el medio de comunicación, tomando un partido, eso no es ético, eso dice mucho, y dice de la mediocridad, de por qué está ahí de director, de estar, y eso es una falta de respeto, yo digo que a los periodistas, hay que respetarlo, pero el primero, que tiene que respetar, es uno mismo, hacerse respetar, respetar al televidente, respetar al oyente, los programas de entretenimiento, la columna que yo escribí, yo, el titular creo que es, programas de entretenimiento, o morcillas, porque es como dice, qué es lo que pasa, y publican unas cosas, ayer, se entregaron unos premios, en Colombia, muy chévere la ceremonia, muy chévere el evento, pero la noticia fue, que llegó Gina Calderón, a armar boncha, ya a tirarse al piso, a decir que estaba tomada, e hizo un espectáculo de quinta, y a los medios, eso fue lo importante, pero fíjate que ahí, hay que ver qué hace el consumidor, porque si el consumidor, le da rating a la noticia de Gina, pues lo siguen haciendo, entonces voy y te repito, está el que maneja el medio, el canal, que somos los periodistas, y el consumidor final, mientras que nosotros, sigamos viendo lo que pasa con Gina, con todo respeto, digo nombres de personas, que con lo que pasa con EPA, lo que pasa con, con la Liendra, lo que pasa con, pues obviamente, qué vamos a pedir, entonces, yo hago contenidos para ellos, pero yo hago un contenido, y si no funciona, no lo sigo haciendo, pero si yo hago este contenido, y me marca, me da like, me da rating, pues lo sigo haciendo, infortunadamente, entonces es un trabajo, multicíclico, en el que todos, tenemos que tener responsabilidad, y por eso es que, cuando haces una cosa bonita, un documental, cuando haces una nota positiva, en un noticiero, yo creo que la curva de rating, es así, porque estamos acostumbrados, a consumir lo malo, a dar palo, a ese morbo, cuando hay un accidentado, entonces yo voy, y armo trancón, y miro a ver si hay muerto, o no, y si pago, o sea, eso es natural, del ser humano, y quiero ver la sangre, y quiero decir, imagínese chucho, el accidente, que había un muerto, y lo decapito, pero eso es, como que innato al ser humano, y que triste, porque somos nosotros, los que le damos vida, a esas noticias amarillas, malas, o muchas veces falsas, exacto, pero mira, mira Cami, que yo hice ese ejercicio, que tú estás diciendo, dije, si era que el errado soy yo, y llevo 45 días, haciéndole seguimiento, a mis en vivos, y no he bajado, no he bajado, siempre subo 5, o 6 personas diariamente, pero no he bajado, entonces yo dije, el problema, no es, la información, es el periodista, que tenga, cómo lo estás manejando, exactamente, que se siente, y charle de cosas, que no, sabroso, esto es una charla de amigos, donde hablamos de cosas, sin tocar la vida íntima, de nadie, pero sin contarle a la gente, que está haciendo tal personaje, la semana pasada, tuve, a Consuelo Luzardo, a Guayurrego, o sea, y mira, mucha gente, mucha gente, me llenó, los internos, diciéndome, oiga, yo no sabía, que ese, esa persona, había eso, todas esas novelas, o había estado en todos esos proyectos, o esto, y a mí me generó, 250 seguidores, que son orgánicos, que saco yo, con tener 50 mil, 50 mil, si tengo 50 mil, y me interactúan, en un en vivo 200, pues, tengo ahorita, 5 mil 600, y me interactúan 500, entonces, la misma situación, pero bueno, qué rico, Cami, que haya sacado este espacio, saber que está súper bien, que le diste un respiro a la vida, sabemos que en algún momento, vas a estar, nuevamente, al frente de las cámaras, haciendo reportería, allá en los Estados Unidos, cuando la gente es buena, la buscan, y les pagan muy bien, les pagan muy bien, además, ahorita, ustedes saben muy bien, que están llegando, nuevos talentos colombianos, allá, allá van a estar al frente, de muchos, de muchas de estas, canales de televisión, con propuestas nuevas, yo estoy muy contento, porque regresa, regresa la revista Cambio, con un equipo, periodístico, buenísimo, qué buena noticia, eso me puso muy feliz, sí, es una muy buena noticia, con exacto, y tienen como criterio eso, el periodista, tiene que tener ética, el periodista que va a estar, y entonces, qué rico, pero ahora yo quiero, es que usted nos dé, ese mensaje, formativo, eso, lo que le ha dado, esta experiencia, este transcurrir, en el mundo, de la presentación, del periodismo, qué quisiera usted ver, en cada uno, de los periodistas, que van a tomar las riendas, en el relevo generacional, en Colombia, mucha, pues hombre, yo lo que, puedo decir es, si van a tomar la decisión, de ser periodistas, sean honestos, sean transparentes, no se dejen, dejen comprar, por, por, por las cifras, por las compañías, o por la fama, simplemente sean honestos, este es un oficio, lindo, es un oficio, que si uno le gusta, se lo va a disfrutar, las trasnochadas, los viajes, las fuentes, el cuento de las fuentes, es maravilloso, me encanta, cuando las fuentes, le botan y le botan una información, pero dignifiquen esto, dignifiquen esto, porque, ahora, si no es en un gran medio de comunicación, porque a veces tienes que ser parte del medio, y si el medio no te deja hablar de, y no puedes decir de, porque es que no sé qué, y estás tan segmentado, pues este tipo de herramientas, como lo que tú estás haciendo, es lindo, busquen herramientas, independientes, que cuenten la verdad, tengan paciencia, empiecen a sembrar, empiecen a, a sembrar, para después recoger la cosecha, que muy seguramente, lo van a alcanzar, y acá estamos hablando tú, y me siento supremamente feliz, de que me has invitado Chucho a propósito, gracias por pensar en mí, y fue una charla muy rica, porque sé que a futuro, esto va a seguir creciendo, y vas a hacerlo, si te mantienes en este espacio, hablando de redes sociales como tal, uno de los grandes, porque es un espacio de respeto, de investigación, de charlas, de saber del entrevistado, entonces tú dignificas la profesión, y lo que piensas también lo dignifica, porque pocos dicen la verdad, como tú que estás diciendo ahorita, estamos tirándole solamente a reconocimiento, a ingresos, a ser parte de los grandes, pero a qué precio, entonces el mensaje también es para los, ojalá los grandes, que dejen a los periodistas trabajar, al periodista que sepa dónde trabajar, y al consumidor, al consumidor y al espectador, que también aprenda a consumir periodismo de calidad, porque de verdad que nos estamos yendo, por la inmediatez y la rapidez de la información, y se están cometiendo demasiados errores en el camino, entonces siento que esto es una cuestión de pasión, y de responsabilidad de todo el mundo. Exacto, entonces qué rico que pensamos, estamos conectados en esto, además del ejercicio, el ejercicio de estar el paso a paso, el caminar, el alimentar, el oxigenar nuestra experiencia profesional, y esa palabra que es bien importante en nuestro ejercicio, periodístico, dignificar, dignificar la profesión, respetarla, hacerla respetar, y que los demás la respeten, eso es un ejercicio que hay que hacer, pues Cami fue muy delicioso, le deseo la mejor, la mejor de las suertes, en el camino nos estamos viendo, sé que cada día va a estar muchísimo mejor, que cada día se van a cumplir cada uno de sus sueños, y qué rico que hayan estado acá, les extiendo la invitación, mañana a las 5 de la tarde, vamos a tener a Erick César Aguirre, que también es un gran amigo, que ha estado por City TV, que ha estado en muchos canales, además hace muchos infocomerciales, nos va a estar acompañando mañana en nuestro en vivo, Cami, su mensaje de despedida. Gracias, gracias, un saludo y rápido para Juan Manuel Ramírez, gran amigo, que estuvo por acá en mi casa, y un muy buen periodista, también un excelente tipo, te lo recomiendo, te lo recomiendo para mi casa, es demasiado bueno, lo conozco, es muy bueno, entonces, saludo para él, y gracias, gracias, porque acá a uno a la distancia le hace falta eso, volver a conectarse con la gente de Colombia, el tema del COVID, me tuvo un año en que no he podido ir a Colombia, a ver si puedo ir ahorita, y reconectarme con mis raíces, porque me hace falta, yo estoy acá ahorita, no sé cuánto tiempo dure, puede ser el resto de mi vida, puede que vuelva a Colombia, estoy dejando que mi manager Dios, lleve la guía de mi camino, y no sé cuándo nos volvamos a ver allá en persona, sea allá, o acá estás tu casa también, cualquier cosa en Miami, estoy acá para servirte, y bueno, sigan conectados ahí a mis redes, a este maravilloso espacio que has creado, ahí mi Lore, mi Lore también está conectada, amiga de mi esposa, también la queremos mucho, a una amiga mía también, los queremos mucho, y gracias, gracias por invitarme la verdad, porque el ejercicio fue maravilloso, y estaré pendiente de tus próximos invitados, porque el espacio está buenísimo. Claro que sí, y quienes quieran verlo, ahí nos escribieron, quienes quieran verlo completo, se suscriben completamente gratis, a nuestro canal de YouTube, ya somos 15 mil suscriptores, para que estén ahí, lo vean completico, lo comenten, y que pasen un resto de tarde muy feliz, Dios les bendiga, que la pasen delicioso, y muchas, muchas bendiciones, y esa luz de Dios, siempre los acompañe, a ti, a tu esposa, a tu hija, y a tu gran familia, un abrazo, Camilo. Camilo, muchacho, abrazo de vuelta, bye. Gracias, chau.